¿Qué tal, Memochil? Qué gusto saludarlos. Gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares. Veamos las condiciones, pues, ¿de qué más del pronóstico del tiempo? Ya casi mitad de semana, así es que lluvia de felicidad. Vamos con las condiciones actuales. Bueno, pues, la temperatura aquí en la Ciudad de México está oscilando en los 21, 20 grados centígrados. En Mérida, los 28. En la parte de Cancún tenemos 27 grados centígrados. No se presenta la posibilidad de precipitación. Son las 8,9 minutos. Vamos directamente a la imagen de satélite. Les platico las condiciones. Prácticamente la onda tropical número 41 ya va de salida. Tenemos una zona de inestabilidad que tiene un 20% de desarrollo ciclónico. Esto en el Pacífico lo vemos claramente en la imagen. Una nueva onda tropical que es la número 42 de la temporada que se encuentra al sur de Chiapas. Esto está generando nubosidad baja, principalmente en el sur sureste. Tenemos todavía el frente frío número 6 de la temporada, siendo de las suyas, de forma bastante positiva porque baja ligeramente el termómetro, principalmente en la región del norte y noreste del territorio nacional en las mañanas y en las noches. Así es que buenas noticias para estos puntos. Cielos mayormente despejados en la parte del norte, noreste, a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Sin embargo, vemos nubosidad multicapa, cielos mayormente cerrados, como les digo, en la región del sureste y península Yucatán, que es debido a esta nueva onda tropical número 42, haciendo de las suyas el calor infernal en buena parte del territorio nacional, debido a que tenemos cielos mayormente despejados. Estas temperaturas podrían rebasar los 40 grados centígrados. A la sombra les platico las condiciones. Bueno, posibilidad de caída de nieve o agua nieve, principalmente en las partes altas, zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla. Así es que abrigarnos muy bien las condiciones del día de mañana aquí en la Ciudad de México. Mínima temperatura oscilará en los 12, 13 grados centígrados, máxima 24, 25. Posibilidad de lluvia vuelve principalmente en la tarde-noche, tormentas eléctricas presentes hasta en un 50%, así es que carguen su paraguas. Píldora de la paciencia, cielos mayormente despejados ya para próximo jueves y viernes, así es que pues a tomarlo muy en cuenta. Hasta aquí el panóstico del tiempo, más detalles más adelante. Y mientras tanto seguimos con mucho más en una hora. Gracias por seguir con nosotros. La temperatura actual está oscilando en los 20, 21 grados centígrados. Vamos a ver las condiciones en la imagen de satélite. Lo que nos está afectando definitivamente es el frente frío número 6 de la temporada, aunado con la onda tropical número 42 sobre la región del sureste, generando algo de inestabilidad. No es el caso en la región del noroeste, aquí hay que cargar nuestro bloqueador solar a la mano definitivamente, sobre todo en la parte de Mexicali y Hermosillo, donde las máximas están en los 39, 40 grados centígrados, mucho mejor en Ciudad Juárez con 31. Así que en la parte del noroeste, como vemos claramente, no nos llueve lluvia de felicidad y onda de calor muy presente. En la región del noreste vemos 26 grados en Saltillo, posibilidad de precipitación en San Luis Potosí, Tampico, además de Ciudad Victoria. Pero bueno, pues si hablamos de la parte del centro norte, en la parte de Aguascalientes, Querétaro, además de Guanajuato, no llueve en el resto, sí en las playas del Pacífico, inestabilidad, tormentas eléctricas máximas, nada más no descienden, oscilando en los 34, 35 grados centígrados, condiciones aquí en la Ciudad de México, cielo mayormente nublado el día de mañana, posibilidad de precipitación, así es que, pues tómenlo en cuenta. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un beso muy especial, cuídense y que pasen muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.